¿Cuál es el futuro para Bicimat, Inés? Dependerá de todos nosotros. Desde luego, el futuro para Bicimat debe ser capaces de cumplir lo que ustedes mismos han pedido todos y cada uno de los grupos, que es su extensión al conjunto de la ciudad. Por tanto, de todos nosotros dependerá. Nosotros tenemos toda la capacidad, la voluntad y estamos trabajando también en la parte administrativa para poder abordar la ampliación del servicio.